¡Hola Blinks! Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Les iba a decir, adivinen qué paquete me ha llegado de Corea, pero acabo de darme cuenta de que obviamente ustedes ya lo vieron en el título y en la miniatura. Pero bueno, obviamente este paquete es el vinilo de Jisoo y llegó hace un par de días de hecho, pero no había tenido tiempo de abrirlo, así que ahora estoy súper desesperada por abrirlo. Así que vamos a verlo. La caja en la que le han mandado es perfecta para los vinilos porque, miren, es cuadrada, o sea, literal. Y digo vinilos porque pedí dos. Es que si pedía uno solo, el envío salía súper caro, en cambio si pedía dos, el envío salía igual, un poco más caro, pero no tan tan caro. O sea, ok, no sé cómo explicarlo, de punto era que valía la pena comprar dos mejor que uno. Así que ahora lo saco de la caja y vuelvo en un segundo. Aquí está, pero tenemos aquí los beneficios de preorden y no lo pueden ver todavía. Yo tampoco sé que lo voy a dejar por un lado. Pero aquí tenemos los vinilos. ¿Ven? Son dos. Lo voy a sacar de esta bolsita. Ok, aquí están los dos. Obviamente solo voy a abrir uno porque... Prefiero que el otro se quede sellado así súper perfecto. A menos que ustedes en los comentarios me digan que necesitan unboxing del segundo, que no creo. Por favor, no lo hagan. Oh, miren qué bonito se ve por atrás. Es una rosa entre rosado y blanco y algo así. Ok, ya estamos acostumbrados a estas bolsitas que son compostables. Son las bolsitas en las que vienen todos los álbumes de YG últimamente. No sé si otros grupos también vengan con ese tipo de bolsas porque ya saben que solamente me alcanza el dinero para comprar álbumes de Blackpink. Inclusive ya quedé pobre. Pero sí, todos los álbumes de Blackpink se vienen en esas bolsitas que son mucho mejor para el medio ambiente. Aquí está el vinilo sin bolsa. Por fin, súper hermoso. Mírenlo. Ah, estoy muy feliz. Esto es súper grande. Mírenlo acostado en mi cabeza. Ok, si lo ven todo al revés es porque estoy grabando con la cámara así como que modo selfie. Entonces esto está al revés. Lo siento. Ahora sí. Ok, tenemos aquí la cajita. ¿Dónde la pongo para que la puedan ver? Ok, la voy a tener que sostener siempre. No, mentira. Adentro es así todo negro. Luego tenemos esto aquí. Ok, estos parecen ser varios, un paquete de fotos. Tiene por aquí como que esta flor así lila, morada. Oh, y de hecho se ve como que cambia un poquito con la luz. Como que si la luz le cae se ve como la luz encima de eso. Ok, no sé cómo explicarlo. Ahora tenemos estas fotos. Luego tenemos... Uh, ok, ok. Aquí viene el vinilo. Qué hermosa. Ok, esto es... Casi voto el vinilo que está aquí. Ok, es súper grande. Súper grande. Vamos a dejar esto por aquí. Me golpeé la cara, pero vamos a ver qué viene dentro. Es el vinilo que se me estaba cayendo. Uh, qué hermoso. Wow. Ok, este es el lado A, que supongo tiene dos canciones. Ok, tiene Flower y All Eyes On Me. Y este es el lado B, que también tiene Flower y All Eyes On Me, pero versión instrumental. Wow. Ah, ok. Regreso a la bolsa porque está muy perfecto y no quiero que se dañe para nada. Mi cámara está que se pone toda rara. De la nada entra más luz, de la nada no. No sé qué pasa. Pero bueno, este es el vinilo. Si ustedes tienen reproductor de vinilos, lo van a usar. Si no, va a quedarse guardado aquí para siempre. Luego, tenemos más contenido aquí dentro también, en el otro lado. Y, uh... Ah! Boté algo. Ok, confirmen. No hay nada, ¿cierto? Ya no hay nada. Listo. Ahora, ya no se dobla. ¿Qué le pasa? Ok. Ah! Me spoileé. Pero esta es la photocard que viene dentro del vinilo. Ok, tal vez sí debo abrir el otro vinilo porque entonces debe venir con una photocard diferente. No sé, ustedes cuéntenme si le ha venido una photocard diferente a esto. Entonces, tal vez, tal vez haga otro unboxing. Si es que este video tiene muchas, muchas vistas y likes y comentarios. Si no, se va a quedar ahí guardadito porque se ve así súper hermoso todo guardado en su bolsa y no quiero maltratarlo. Pero bueno, todo depende de ustedes. Ok, teníamos esto. Ya lo vimos, lo vimos por aquí. Les mostré esta parte. Como así. Y luego esto así. Y adentro venía el vinilo y en el otro lado vienen estas fotos que creo que es un póster. No, son fotos, ok. Pero ahí también vino esta photocard. Y vamos a ver qué es esto. Ok, tenemos los créditos. Vino doblado. Voy a dejar aquí mi queja pública a YG. Ok, no. Pero aquí están los créditos. Dice Artista Jisoo, Executive Producer YG Entertainment, Teddy, Black Label. Creative Director Teddy y Jisoo. Sí, estos son los créditos. Y atrás como que hay algunas mayor información sobre eso. Más personas que han trabajado en esto. Luego aquí están las letras de Flower y All Eyes On Me. Ay, también está quién lo ha escrito y quién lo ha compuesto, obviamente. Bueno. Luego tenemos esto aquí, que es como que este papelito así, que dice Mi. Y por mi culpa ustedes van a estar leyendo aquí M en vez de Mi. Pero la imaginación les va a ayudar a leerlo como debe ser. Ok, es de Jisoo y más Jisoo. Hermosa, como siempre. Y adentro de eso vinieron estos... Stickers. Stickers. Wow. O sea, ¿me pueden explicar quién usaría estos stickers? Nadie. ¿Por qué usarían estos stickers? Están tan hermosos. Wow. Vean qué hermoso todo. Más. Son tres planchas de stickers. Probablemente no se están viendo. Ah, ok. Soy yo quien no lo ve porque estoy viendo la cámara a través de esto. Y esto lo hace más borroso. Ok. Pero seguro ustedes sí lo vieron. Vale, pues tenemos una, dos y tres planchas de stickers. Y están hermosos. Obviamente no los voy a usar. No los voy a usar. No me juzguen en los comentarios. Ya los vi escribiendo ahí. Cris, tienes dos vinilos. Puedes usarle uno. Abrir el otro también. No. Los stickers no se abusan. ¿Cómo los van a usar? Se va a quedar aquí guardado súper hermoso dentro de estas papelitas de Jisoo. Vale, entonces esto va dentro de ese cosito donde también viene el vinilo. Aquí. Este video también me sirve para que cuando algún día vuelva a abrir mi vinilo. Puedo volver a este video y saber cómo vinieron todas las cosas. Y así ya no lo dejo todo desordenado. Pero vale, eso fue el vinilo. Y aparte viene esta cajita con... Ok, la caja... No hay nada. No sé para qué viene tanto relleno tanta caja. Yo justo estaba revisando porque tengo también mi vinilo de Elisa. Y el vinilo de Elisa es un poco más delgado. Entonces dije, oh, tal vez el vinilo de Jisoo viene con muchas más cosas porque está mucho más gruesito. Pero no, vean todo el espacio que ocupa esta caja y el espacio que queda solamente para el vinilo es este. Entonces al final solamente viene lo que ya les mostré, este cosito que ahora les mostré que es y también estas fotos que en un momento también revisamos. Ok, volvemos con esto. Al parecer es una cinta. O sea, es lo que utilizan para pegar cositos. Pero obviamente, ¿quién usaría esto? Esto, o sea, ¿ven lo hermoso que está? Me da ganas de abrirlo solamente para ver el diseño de todo, pero... No, eso no se hace. Esto es coleccionable, no se usa. A las justas lo estoy tocando ahora para mostrárselos, pero no, no se va a usar. Está demasiado hermoso y viene bastante. Si es que quisieran usarlo, ok, hay bastante. Pero no, no lo voy a usar. Está súper, súper bonito. Supongo que lo pueden usar para decorar cosas. Normalmente no lo usarían como para pegar algo. Imagínense, ahí tengo que pegar mi caja para enviar un paquete a un amigo. Ahí voy a usar mi cinta de hechizo. No. ¿Quién haría eso? Entonces vamos a guardarlo de nuevo a su sitio, que es en este pedacito de acá. Ok, adiós. Y ahí se queda para siempre. Devolvemos esto también a la caja. ¡Ah, no guardé esto! Bueno, ya saben dónde va. Pero la fotocard la voy a dejar fuera porque, aparte, me vinieron beneficios de preorden que ya saben que lo he separado. Y ahora se los muestro después de las fotos. Pero sí voy a guardar estos fotitos de créditos. Y ahora sí, las fotos vienen así como que con este lacito. Que no pienso despegar, sino que los voy a sacar así con cuidado. Ok, salieron. Primero tenemos este mensaje de Jisoo. Está marcado con la fecha del 31 de marzo de 2023. Y dice, Blinko, Hanke. Y luego no entiendo nada. Pero abajo dice, Saranjabnida. Komapko. Saranjabnida. Jisoo. Ok, probablemente nos está diciendo que nos aman mucho y que es para que nos guste su debut y que gracias y los amo. ¿Quién sabe? Recuerden que hace mucho tiempo hice un unboxing abriendo unos libros para aprender coreano de Blackpink y de BTS. No voy a decir nada más. Solo que ya vieron los resultados. No sé los libros. Todavía. Pero ahora que tengo tiempo los voy a usar. Ok, foto número uno. Wow. Que hermoso. Me encantan las fotos en blanco y negro. Se ve a Jisoo tan elegante. Wow. Uh. Wow. Me encanta esta foto. Dame. Luego tenemos esta aquí. Ah. Este outfit. Amo. Wow. Miren qué bonito se ve. Espero que la cámara esté obteniendo toda la información de esta foto porque se ve wow. Esta foto especialmente con todo el brillo que tiene alrededor de ella. Hermosa. Ah. Qué guau. Me muero. Súper. Súper. Mesa. Wow. Creo que a muchos de ustedes les gusta este outfit en Jisoo. Vean. Y aquí atrás. Me encanta. Es que todo le queda bien a Jisoo. Ah. Ok. Uno de mis outfits favoritos del video es este aquí. Cuando sale al final el video con el carro. Me encanta. Miren. Miren este está en blanco y negro también. Qué hermosa. Wow. Jisoo. Diosa. Ya sabemos que Jisoo está ahí saliendo con un chico. Súper suertudo el chico. Obviamente. Ah. Qué hermoso es su cabello. Vean. Qué bonita. No. Ya casi llegamos al final. Uh. Más fotos en blanco y negro. Me encanta. Miren esos brillos. Miren los ojos de Jisoo. Los brillos en las manos. Wow. Hasta en una foto en blanco y negro lo resuelto bastante. Y esta es la foto final. Con este outfit todo rosa. Que es casi casi por el final del enví también que lo usa. Amé todo. Ok. El momento que estábamos esperando mucho. Las photocards de beneficio de preorden. Se supone que debería venir el doble de lo que normalmente viene porque he comprado dos. Así que. Ah sí. Ok. Vienen dos cositos. No sé si solo una. Pero esta aquí es uno. Dice Jisoo First Single Album. Y atrás está esta photocard. Wow. Wow. Ok. Vamos a guardarla. Y luego tenemos esta otra. Ah. Qué hermosa foto. Vean. Y atrás también. Lo mismo. Entonces al final tenemos estas tres photocards. Estas dos son de los beneficios de preorden de la tienda de K-Town for You. Lo voy a decir esta vez porque muchos de ustedes siempre me preguntan qué tienda es. Y esta es la photocard que viene dentro del vinilo. Entonces esta es la que les digo que no sé si es que en el otro vinilo que tengo por aquí guardado va a venir diferente. Así que avísenme en los comentarios qué hacemos. Y cuéntame también qué es lo que más les gustó de esta versión. También tengo unboxings de las otras versiones. Así que si no los han visto se los voy a dejar por aquí. Y si les gustó este video no se olviden de dejar un like por aquí. No se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún video nuevo. Y espero verlos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.